Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Pienso que no debía ir a esa cumbre. Es muy peligroso. De acuerdo a la información recibida por la Rea Vispa, intentarán asesinarle. No, Colomé. Claro que iré. Confío plenamente en nuestros servicios de seguridad e inteligencia y en el cuerpo que está encargado de mi protección personal. Ese plan que han fraguado los terroristas de eliminarme, será abortado. Alertados por la red que opera en los Estados Unidos, las autoridades cubanas redoblan las medidas de seguridad en torno al comandante en jefe, frustrando la consumación del crimen. La cumbre iberoamericana de jefes de Estado se lleva a cabo sin que ocurra ningún incidente. Y los terroristas no tienen otro remedio que rumiar su mal humor a causa de su derrota. Pero es que esa gente no puede ser adivina. Alguien tiene que haberles avisado. Lo que había allí era un fenómeno de gente cubana vestida de civil cuidando a Fidel. Yo estaba de pie detrás de los periodistas y hasta llegué a estar cerca del amigo de Castro, del escritor García Márquez ese. Pero a Fidel solo pude verlo de lejos, de bien lejos. No podemos hacer nada más que reconocer otra vez que fallamos. Yo creo que ese hombre tiene un pacto con el diablo. O mejor dicho, con Dios. Porque todo es albin. Siempre se sale con la suya. Consejo de Estado, Cuba, finales del año 1994. Mire, comandante, estos son los informes que esperaba. El comandante en jefe, Fidel Castro, se inclina hacia adelante frente a su buró y toma los papeles que le tiende el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. Por unos momentos los analiza y lee con detenimiento cada una de las informaciones cifradas allí. Se decide por uno de los documentos y lo lee en voz alta. Con base en las informaciones elaboradas por la red avispa, al menos en tres ocasiones, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba logró que la Guardia Costera de los Estados Unidos, accionada por el Departamento de Estado, interceptase embarcaciones provenientes de la Florida, cargadas de armas y explosivos que se dirigían al litoral cubano para realizar atentados a puntos turísticos, lo cual redundó en la detención por la policía norteamericana de 19 mercenarios directamente envueltos en las operaciones. De estos, 10 fueron liberados enseguida por el FBI y a los nueve restantes, aunque formalmente denunciados por actos de terrorismo, le fueron archivados los procesos por el juez federal Lawrence King de Miami y fueron puestos en libertad. ¿Qué le parece? ¿No es extrañar el doble rasero del gobierno norteamericano, Colomé? Ellos pregonan a voz en cuello ser los justicieros del mundo y sin embargo, ya ves, ya ves lo que hacen. Lo que sí es cierto es que el trabajo de la red de avispa es de una importancia primordial para nosotros en este momento. Tiene toda la razón, comandante. Aún así no es posible evitar todos los atentados. Las presiones de nuestro gobierno y el fracaso de tantas acciones armadas no amainan la obstinación de los grupos contrarrevolucionarios de la Florida. Porque cuentan con la mirada cómplice de las autoridades norteamericanas. Ellos insisten en cortar por la violencia de las balas y las bombas el vertiginoso flujo turístico que salva a la isla de la bancarrota luego de la disolución de la Unión Soviética. Ellos ven cómo se les escapa el sueño de echar a pique a la revolución. Por eso intentan lo que sea por acabar nuestros planes de desarrollo. Mira, Colomé, desde que el grupo que integra a la red avispa se instaló en los Estados Unidos, nuestro país ha sido víctima de decenas de atentados y bombas a hoteles, instalaciones de todo tipo en nuestro territorio nacional y de más de 30 violaciones a nuestro espacio aéreo por aeronaves procedentes de los Estados Unidos. La gran mayoría de estas violaciones las hacen naves de hermanos al rescate o del grupo de democracia. Incluso muchos de esos vuelos los han hecho nuestros agentes encubiertos. Como puedes darte cuenta, están como el tigre al acecho preparados para descargar el último zarpazo. Solo el Hotel Guitar, el confortable cuatro estrellas situado frente al mar en Cayo Coco, fue atacado en tres ocasiones en el verano del año pasado por las lanchas procedentes de Cayo Hueso. Desde esas lanchas dispararon ráfagas de ametralladora calibre 50, hirieron a varias personas y aterrorizaron a cientos de turistas extranjeros en plena temporada alta. Sí, Colomé. Por todo lo que dices, cada día cobra más importancia el trabajo de nuestros compatriotas en la Florida. Su trabajo es extremadamente difícil, pero de una importancia vital en estos momentos, cuando la revolución se ve agredida de esa forma. Es demasiado, coño. Demasiado. Las manos de Gerardo Hernández tiemblan producto de la emoción que invade al agente secreto. Está encerrado en su habitación con las cortinas de las ventanas corridas. La luz que derrama dentro del cuarto la bombilla de su lámpara de noche le permite distinguir las informaciones cifradas en clave en los documentos. Ahora el punto de mira es la zafra azucarera. Pero no olvidan ni por un segundo la idea de asesinar a nuestro comandante en F. Alfa 66 es una de las organizaciones más agresivas. Sí, debo enviar enseguida estas informaciones para La Habana. Actuaron como Fidel, Raúl Muro, Colomé, Jorge Echemendía, Carriles, Manolo Ramos, Gerardo, Carlos Alberto Valdivia, Grabación, Joel Rocha, Musicalización, Jailer Cañizares, Efectos Michel de la Paz, narrándoles Ernesto Valdés, quien nos invita a escuchar el próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos no puedo saludar. Tú eres mi voz, si en tribunas de ideas no puedo denunciar. Tú eres mi risa, si a la hora más pura no puedo consolar. Tú eres mi sueño, si llegado el momento... Tú eres mi favorito clarón. ¡igo, tú eres mi amor! Tú eres mi amor pero te gustó. uflo, Brewaha.